... Para todos los alcañizanos es una de nuestras tradiciones, nuestra pasión, ¿no? La Semana Santa, el tambor... ...y empezamos, ¿no?, este lunes 10 de abril con este acto del pregón, ¿no? Yo creo que va a ser un acto muy emotivo, una alcañizana, ¿no?, como María Pilar Benavente, que acaba de firmar en el libro de honor de la ciudad de Alcañiz y que entendemos, ¿no?, que es un pregón que va a estar a la altura de la ciudad de Alcañiz. El título es La Semana Santa de Alcañiz desde el encuentro, o sea, vista con una lectura hecha desde el encuentro, pero, bueno, cuando hablo de encuentro, para mí se trata sobre todo de los encuentros que yo he vivido con gentes de otras culturas, de otras religiones, y cómo, pues, desde esa experiencia que yo he vivido, hoy, después de muchos años, pues veo La Semana Santa de Alcañiz, o sea, es una lectura en clave de encuentro. Un pregón que lo realiza una persona que ha sacrificado, ¿no?, su vida por los demás, y yo creo que ese tipo de actos está íntimamente, ¿no?, vinculado a los valores que también defiende nuestra Semana Santa de Alcañizana, esos valores religiosos, espirituales, que nunca se deben perder y que hoy, más que nunca, ¿no?, van a brillar con luz propia, gracias a María Pilar, una misionera que, repito, ha dedicado la vida a los demás y que es un orgullo tenerla hoy aquí en Alcañiz. Una cosa que espero encontrarme es los recuerdos, cosas que, recuerdos que vivía, o sea, que tengo en mí, de hace 40 años, o de cuando era cría también, y poder volver a verlo directamente, pues sí me conmueve, como ayer vi la burreta, ¿no?, me encantó. Gracias. 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 Gracias.